Música En la época en la que yo conocí a Unilatina, en mi casa había una situación económica muy difícil, entonces yo era hippie en un parque, yo hacía pulseras, vitrales, era artesano, suena más bonito, y un amigo me dijo que había una universidad nueva, y resulta que era que Unilatina había pasado de Corporación Tecnológica a Unilatina y había cambiado para acá. Vine, presenté papeles, hablé con el doctor Moyano, fue muy chistoso porque se rió de mis notas, pero le dije que no tenía cómo estudiar, que necesitaba una oportunidad, me dio formas de pago sin conocerme desde el primer día, y empecé a, como el agradecimiento a colaborar en todo, y así es como llegué aquí, y me pegué bastante a la universidad, me acogieron como un hijo la doctora Lidia, el doctor Moyano, y desde ahí no he perdido contacto con Unilatina. Me ocurrió la idea de fundar la Tuna, junto con Eduardo Romero, es otro egresado de acá, con la ayuda de Juan Manuel Silva, que fue profesor aquí también, y está terminando creo que una tercera o cuarta carrera, él es muy estudioso, y con un amigo, que hoy en día es mi cuñado, se llama Cris Rey, que él es uno de la Universidad San Martín de Porres, él es médico de esa universidad. La empresa mía se llama Da Grupo Empresarial, es una empresa que se encarga de distribución de alimentos a nivel internacional, estamos en 10 países, mi esposa y yo ya logramos que estemos en 10 países, pero somos una empresa de distribuidora independiente, y una empresa mucho más grande a nivel mundial. Yo he recibido mucho amor aquí, desde la persona de la portería, en todas las épocas, la señora de cafetería, que un secreto, alguna vez que yo llegaba sin comer, porque no tenía plata para comer, la señora de cafetería, venga, venga, me escondía detrás de una nevera y me daba desayuno, o sea, digo, a ese nivel de amor, eso sí no ha cambiado, y yo creo que cada vez hay más amor en esta universidad. La mañana, vea con tus sueños, se queda mi amor, el eco de nuestra canción.